¿Qué tal? Bienvenidos, hoy es miércoles 7 de noviembre de 2018, esto es La Sandino Digital. Hoy Nicaragua conmemora el paso a otro plano de vida de los compañeros Eduardo Contreras, Silvio Reñasco, Rogelio Picado y Carlos Roberto Güembes caídos en Managua en 1976. 491.576 firmas serán enviadas al Vaticano pidiendo al Papa Francisco el traslado de el obispo Silvio Báez, uno de los principales promotores del golpismo. En Nicaragua esto lo informaron integrantes de la comunidad cristiana San Pablo Apóstol que dijeron que en total se han enviado para hoy 207.576 firmas. Culpables fueron encontrados los nueve terroristas responsables de la destrucción de la UNAM Managua y de incendiar el CDI Arlenziu. La lectura de sentencias se realizará en los próximos días hábiles. Los acusados por el Ministerio Público fueron capturados el pasado 20 de julio en una casa ubicada en el barrio 19 de julio de la capital Managua. Gerson, Schneider, Soazo Baez, Claudia Campos Monjares y Cristian Enrique Meléndez Meléndez quienes secuestraron, torturaron, asaltaron, lesionaron a familias y ubicaron tranques en Chichigalpa, Chinandega, fueron presentados hoy por la Policía Nacional. Otros capturados son Ariel Santiago Calderón Narváez y Eduard Martínez Navarro mismos que el pasado 20 de abril se tomaron con armas de fuego el edificio Reynando Rosales Podras en Quino Tepe Carazo e instalaron tranques donde secuestraron, torturaron, asaltaron y lesionaron a pobladores de esa zona. En noticias internacionales, el Partido Demócrata obtuvo la mayoría de votos en la Cámara de Representantes luego de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Con ese apoyo popular, los rivales políticos de Trump tienen la posibilidad de retrasar las normativas que pretenda implementar el mandatario e iniciar nuevas investigaciones sobre sus malos actos, aunque costará que suceda debido a que el Partido Republicano posee la mayoría en el Senado.